Hola Miss Sugar Lovers, yo soy Azucena y hoy desde Sugar Cake con la receta de pan integral con harina de quinoa y todos los ingredientes y el paso a paso para que tengas un pan exquisito, delicioso y fresco en tu casa. Harina integral 250 gramos, harina de quinoa 100 gramos, 40 gramos de dolce herra o lo puedes sustituir por miel o por panela orgánica, 40 gramos de aceite de oliva o lo puedes sustituir por aceite de girasol, 5 gramos de sal, un huevo que equivalen a 50 gramos y 137 gramos de agua, 14 gramos de levadura fresca, la marca que tu prefieras y si la deseas sustituir por levadura seca solamente le agregas 10 gramos, sal, dolce herra o miel, la levadura en el agua, toda la levadura en el agua, agregamos un huevo, mezclamos nuestros ingredientes sin que los líquidos se nos salgan y así empezamos nuestra mezcla. Bueno y aquí nos estamos divirtiendo con nuestro amasado, podemos utilizar también el cornet. La ventaja del cornet es que te ayuda a recoger todo lo que hay en la mesa y continuar amasando. Y así quedó nuestra masa, ahora solamente es estirar o hacer la figura que tu deseas y solamente utilizar este producto que les recomiendo, marca Dubor, en donde adicionas tu producto y solamente es hornear, también puedes adicionarlo en un molde de cápcel o en tu lata preferida. Y una vez hemos conseguido esto, es necesario llevarlo a leudar, vas a tapar esto con una bolsa plástica durante 30 minutos para que la levadura se active y una vez que se active, ahí si lo vas a llevar a tu horno. Amigos, vengan a ver, y estos son nuestros panos integrales de quima. Mira esta delicia para tu paladar. Listos para tu mesa. Vengan a ver el resultado de nuestro delicioso pan horneado. ¡Calientico! ¡Calientico! ¡Suscríbete!